Bueno, esta es una gran marcha, es una marcha histórica que nos va a permitir decir basta ya a la discriminación y a la violencia contra las mujeres que para un tema tan grave y tan trágico en realidad la respuesta está siendo muy alegre y comprometida no estamos favoreciendo el protagonismo de ninguna persona pública de ninguna tendencia religiosa, de ningún partido político y creo que la mayoría de organizaciones y instancias y las mismas personalidades están respetando ese carácter ciudadano por eso el día 13 en el cierre no va a haber ningún escenario ninguna persona que hable, no es un meeting, no es un concierto todas las personas vamos a pie y todas las personas estamos comprometidas en la lucha contra la violencia Yo creo que una marcha no cambia una realidad pero sí va a poner un grano de arena yo creo que sí es histórica en la medida en que no ha habido en el Perú una marcha de estas dimensiones por un tema de las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!